Hola amigos, bienvenidos a otro video. Un creador de UGCs, estará lanzando, el accesorio límite del sombrero de vaquero blanco, completamente gratis. Había pedido una meta, y ahora ya se ha cumplido. Hasta puso una encuesta, donde la mayoría, eligió mil copias. Deberemos estar atentos a su Twitter para saber el día, y la hora que saldrá. Te dejaré el link en la descripción del video. Suerte a todos. Si gustas, puedes unirte a los directos que hacemos todos los días. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más noticias.